Música Regreso muy esperado el de de aquí pa' casa, llevamos años sin disfrutar de vosotros y por fin os tenemos otra vez en este caso en el Coma 2024. Buenas noches Juan y enhorabuena en primer lugar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Contentos? Os he visto saltar ahí al finalizar, como decir, estamos satisfechos, estamos bien con el trabajo que hemos llevado a la calle, ¿no? Sí, porque esto era así de Juan Carlos y todo el mundo sabe ya cómo escribe Juan Carlos, cómo su manera de orientar los proyectos, de darle forma en escenografía, en traje, en letra, en música. Y vienes con la idea de que, bueno, de que a ver cómo si gusta o no gusta y yo creo que hoy así hemos conseguido expresar cuál es la idea de Juan Carlos y qué es lo que quería llevar al Coma 24. Hubo primero, ibais a ser patria, luego cambiasteis a celos. ¿Por qué ese cambio? No, la idea de Juan Carlos era patria, a mí era un hombre que me apasiona, me apasionaba, me apasiona y me apasionara siempre. Creo que Juan Carlos a la palabra patria le puede dar un sentido espectacular, porque creo que es una palabra que dice tanto y que muchos le quitan el sentido a esa palabra con los tiempos que corren. Y bueno, con todo lo que sucedía, él decidió hacer, con todo lo que estaba sucediendo a nivel nacional y todo, él decidió, también tenía idea de la idea de celos, sacó celos y yo creo que es un proyecto precioso y que también manda muchos mensajes porque es la pura realidad del carnaval, de los celos del carnaval. Sí, que ha sido buena idea porque celos de muchas cosas, ¿verdad, Laura, compañera? Totalmente, totalmente, vamos, celos es como el nombre de un buen álbum de música o algo así, pero yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú los celos que se crean en este concurso, en este carnaval de Badajoz? Bueno, los celos, como toda la vida, se pueden orientar de una manera positiva, de una manera negativa, los celos son buenos porque mejoran cualquier, pero se trata de que los celos no sean unos celos para ayudarnos, de que sean… Celos de crecimiento, por decirlo así. Yo lo expresaría además, como tú ha dicho, el crecimiento, de que sea para fomentar un concurso, no para que sean enfados y que lo que hagamos sea que todo retroceder. Bueno, nos quedamos con el celo bueno. Y otra, con la C, sigo hablando con la C porque con la C de calidad, vaya calidad, vaya fin de cierre, de noche, de todo. Bueno, sabéis lo que es Juan Carlos, sabéis lo que es Juan Carlos cuando se junta con su primo Adolfo, creo que es la combinación perfecta. Este año, lo mismo que tenemos a Osque hoy, José Mari Cantero cumple 50 años, el último niño que se incorpora a la guitarra es un niño de 19 años que está estudiando guitarra afuera de Badajoz. Y creo que viene también a aportar una calidad y una riqueza espectacular. Y bueno, pues creo que los pasos que da Juan Carlos y Adolfo han decidido afrontar esto otra vez para hacerlo grande y para que la gente se divierta. Simplemente eso. Y creo que lo consiguen los dos. Pues Juan, solamente nos queda daros la enhorabuena. Ha sido un gran regreso, ¿verdad, Laura? Yo quería decirles que enhorabuena, antes de terminar, por ese pasodoble en portugués, que me ha emocionado tanto. Nosotras somos portuguesas a tope. Y a mí me ha emocionado mucho porque tengo parte portuguesa. Sí. Y está casi, claro, no sé si la he hecho, he hecho la larga. Pues ha costado Dios y ayuda porque lo curioso del pasodoble es que no sabemos la parte portuguesa y no éramos capaces de meter la parte española. Para que tú veas. Y hasta el último momento hemos tenido que estar plasticando y machacando y ver que no mezclamos la española-portuguesa y la portuguesa-la española. Y creo que es un guiño muy bonito hacia Portugal. Creo que es un guiño en el sentido de que te meten a 100 kilómetros en Portugal y te hablan el castellano. Y creo que el guiño no lo sabemos más de nosotros porque no somos capaces ni de decir cuatro palabras al pueblo portugués. Vierto. Ha sido un detalle muy bonito, ¿eh? Tengo un paso de vuelta. Sí. Muy bien. Tengo un paso de vuelta. Pues muchas gracias por volver y si nos vemos en el combo os veremos en las calles, seguro. Gracias. Sí, seguro que sí. Y estaremos por donde le gusta a este grupo, que será a sus calles, los bares. A lo que siempre le han tratado de aguantar, lo que son a sus calles, a sus monumentos y ahí estaremos para hacer más grande este carnaval. Pues muchas gracias. De aquí para casa. Muchas gracias. Buenas noches. Suerte. Gracias. 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 Gracias.